En el frente de cámara En el frente de cámara Tenemos esa grandita que está en el frente de cámara Y como estaba soñando no grabé el hombre Bueno, era que no Es un hombre, era que no No, no hay que quitarle No, no hay que quitarle No hay que quitarle Ya me voy a la chinglara Y le trae la olla No, pues si me diga Oye, voy a adelantar algo aquí Yo vivo aquí cerca Yo vivo aquí cerca Ya me voy, entonces ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No confíen con Minor Castillo A ver, a ver ¿Cómo está eso? Cuéntame Se nos cayó las cosas Y él me dice que no le puso el seguro A Vanessa, ¿verdad? Esto solo pasa en Cocinando con Yolandita Así que no confíen en el que está detrás de cama ¿De cama o de cámara? De cámara Y por culpa de... ¿Me puede enseñar a esa señora que está aquí? A esta flaquita que está aquí La desbelta de ella Por su culpa de ella yo no puedo moverla Así que de que yo regreso a TikTok y no gracias ¿Qué le hizo a ella? ¿Qué? ¿Qué le hizo a ella? ¿Qué? La flaquita que está aquí, ¿qué le hizo? Me hizo parir en los ejercicios Así que no más Y la señora que está allá, mire Muéstralo Ajá, sí ¿Ella? Sí, ella muéstralo ¿Qué le hizo a ella? Ella Lo que me hizo Le hizo ahorrar trabajo ¿Horrar trabajo? Wow, doña Juanita ¿Un 10? Un 10 A otros 10 Porque fue el ejercicio también Le vamos a dar un 10 Pero le quito el cero Y también usted tiene un 200 Yo un 200 Un 200 para usted No, yo quedo 200 dólares No, 200 ¿Y Mayna? Yo tengo... Mayna nada Un 1 y 6 ceros Ok, vamos a hacer Ahora a Mayna Miren a este señor Pero mírenlo bien Este lo dejan barrancados Conmigo no aguanta hambre No aguanta sueño No aguanta sueño Pero no digan nada No digan nada Porque como dijo el árabe Tu camello te plancha Mi camello te lava la ropa Mi camello te hace todo Y regresa el 1 aquel Y le dice Tu camello no hace nada Callate la boca Si no, no lo vas a vender Oficial, oficial ¿Cómo se siente, bro? ¿Cómo se siente? ¿Estás feliz acá? Contento Muy contento acá ¿En qué toque con el hermano Castillo acá? Con el hermano Tira Calidad Tranquilo No estrés No nada Ya probamos a Angus Alcántara Gracias familia Alcántara Por invitarnos a Langus de ayer La culpable Pero comieron bien Después del ejercicio ¿Verdad que sí? Ajá Les quitamos No comí nada bien ¿Saben por qué? ¿Por qué no comí nada bien? Casi se termina el barril de manía Y para empezar Se me llevaron Había barril De verdad mucha Con esta gente Que están aquí en Kentucky Les doy Les recomiendo algo No venga Una Porque la flaquita ¿En serio? Un poco de la flaquita A la esbelta La belly ¿Cómo la vamos a poner a ella? ¿No comí con Japón? ¿A ella? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Alcántara? ¿Elisa? No La que hace la Mayelia Rivera Slim Bud ¿No comí? Slim Bud ¿Cómo es? Bella Bella Natural Bella Natural Tremenda mujer Sí Me hizo hacer ejercicios el día de ayer Que para qué Hey Yo te he probado Me hizo hacer ejercicios el día de ayer Que fue fatal Nuestro manager Me dan ganas de enfocar su cara Pero no ¿Saben por qué? Me hizo un desastre De verdad Este es el comienzo de un sueño acá en Kentucky Claro que sí Esto Hoy 27 de enero Pero les quiero presentar a una señora Ay Que va a quedar en el estrellato Acá en la vía Se lanzó cocinando con Yolandita ¿Cómo se llama? Restaurante Mexican Restaurante Mexican No, es una taquería 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 La señora tan hermosa Y aquí está Valentina Valentina Doña Valentina Hermana Valentina Es un video Que es de recuerdo Que no está en vivo No, no es en vivo No, no es en vivo Se me está corriendo Se corrió Se corrió ¿Sabe por qué se corrió? Porque lo veo Ok Ok ¿Todos lo están agarrando conmigo? Ah Hoy no voy a cenar Cabal porque no quiero Ok Esto fue todo por hoy Gracias 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 señores Gracias Así que tienen que regresar a Kentucky Porque en Kentucky Está Estamos Detrás de Yolandita Trabajando Trabajando Haciendo esta figura Mire, mire que figura Mire que figura Ok Aquí estamos en Kentucky Así que Vengan todos A conocer a Yolandita Creo que pronto viene para acá Ahí está su casa Gracias Gracias Gracias